Exponen a Tania Rincón y asegura que hay un conductor de hoy que le cae mal. Tania Rincón estuvo presente en el programa de Maca y tras una divertida plática fue puesta a prueba en el detector de mentiras ante el público. La presentadora mexicana Tania Rincón estuvo presente en un programa de YouTube para responder algunas preguntas y dentro de este mismo respondió una pregunta que toda su audiencia quería saber. ¿Hay alguien de sus compañeros presentadores que le caiga mal en hoy? La pregunta fue tan interesante como la respuesta que obtuvo por parte de la presentadora gracias a un detector de mentiras. Recordamos que Tania Rincón ya tiene un tiempo estando dentro del programa hoy junto a Andréa Garreta, Valeria Montijo, Arad de la Torre y otros presentadores, más decidió ingresar al programa después de haber estado en TV Azteca para un nuevo giro en su carrera profesional y tras aparecer en una entrevista que podría alguien, pues bueno, que no le cae bien, dijo. Tania apareció en el programa de Maca y después de un saludo divertido se puso a escuchar la emoción de la presentadora de estar presente, incluso la recalca a la presentadora del programa que es una leyenda viva por la marca que dejó en hoy al traer a los mejores momentos del programa. Después de relatar que se seguían en las redes sociales pero que nunca se habían dirigido la palabra, Tania Rincón comenzó a responder unas preguntas de la presentadora María del Carmen Carriero y para confirmar que realmente estuviera diciendo la verdad fue por el detector de mentiras. Dijo, yo sé que tú me dices la verdad pero al aire no lo sé. Dijo Carriero con el detector en manos cuando se acercó a la presentadora. Dijo, me voy a hacer pipí aquí de nervios. Respondió a la presentadora Tania Rincón, después le colocó el detector de mentiras en una mano y le preguntó, ¿te cae mal algún compañero de hoy? Dime, contéstame, sí o no. La presentadora de hoy lo pensó un poco, una risita nerviosa de su parte se le escapó y esperaron a que el detector de mentiras dijera la verdad. Poco tiempo después dejó escapar un grito fuerte exclamando, ¿por qué me dio toques para la Carriero? Esto fue una mentira pero la presentadora de hoy quiso escaparse diciendo que el aparato estaba mal calibrado aunque le terminó preguntando si Manoli González le caía mal y tras su negativa el aparato vibró de nuevo. Tania Rincón estuvo presente en el programa de Maca para compartir una interesante plática de cómo se conoció y compartió diferentes vivencias que tuvieron en hoy. Poco después la presentadora de Rincón pasó por el detector de mentiras para saber quién de los presentadores del programa le caía mal. Y pues bueno, aquí vemos algunos de los presentadores pero al final pues eso fue lo que dijo Tania. No sabemos si el detector estaba bien calibrado o no pero al parecer la acabó echando de cabeza. En fin, recuerden que si quieren estar pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.